Hace un par de semanas me llamó tanto la atención un señor cantando con esta voz, este dejo. ¡Ay! La mujer madrugadora que empieza al amanecer y no deja de mover su mano trabajadora. No pude más que hacer un pequeño video en las redes y escribir mi sentimiento. Quedé asombrado con este señor. Intenté buscar el contacto y hoy día estoy sentado a su lado. César Jiménez, el medallista, el turpial de Paritilla. Si te gusta lo que estamos haciendo, te agradezco por favor, le des un like. Comparte el contenido que estamos haciendo, lo estamos haciendo de Buanalit, para preservar la historia de nuestro folclore en Panamá. Mi nombre es Juan Carlos Donoso y esto es Versos y Canciones de Panamá. Don César, mucho gusto. Usted no tiene idea lo sorprendido que quedé yo cuando escuché ese pedacito de décima de verso de un señor ensombrerado, guayabera, guayabera blanca, vestido al tiempo de antes, salomando al tiempo de antes con un dejo del tiempo de antes que hoy no se escucha, pero haciéndolo en estos tiempos. Yo he quedado tan sorprendido de en toda mi vida que he buscado cantadera, que me encanta la cantadera y que hoy día me dedico a esto, no haberlo escuchado antes. Vamos a echar una conversa, compadre, y vamos a ver si se puede que me responda por qué esa sorpresa mía. Bueno, pero arranquemos primero con el mesano, compadre. Para las personas que no la conocen, diréjase por favor a la cámara quién es usted, de dónde es, dónde nació, estudió o no estudió, a qué se dedica. Por ahora, nada que tenga que ver con el mundo de la décima. César, la persona. Coméntenos, por favor. ¿Cómo no? Muy buenas tardes, Juan Carlos Donoso. Para mí es una dicha, es un placer tenerlo en mi casa, que valoró mi trabajo, el esfuerzo, lo que yo he hecho por hacer las cosas bien, y debido a eso, a ese esfuerzo de cantar las cosas como se debe cantar la décima, usted llegó hasta mi casa. Así que, mi nombre es César Jiménez, estoy para responderle hasta donde yo pueda, y para mí, vuelvo y le digo, es motivo de satisfacción que usted se haya sentido, que lo haya agradado o complacido bien con lo poco que yo puedo hacer con respecto al canto de la décima. Al César, lo que es del César, ¿qué se puede hacer? El trupial de Paritilla, usted es de Paritilla, entonces ahorita estamos en las tablas, pero usted es de Paritilla. Correcto. ¿Cuántos años tiene usted? 63 años cumplidos. ¡Ah, diáse, ahora que las flores huelen, carajo! Ya pesan, ya pesan. No, no, uh, mi tío tiene 69 años y dice que ahora que está a pollón. Que le iba a preguntar, ¿cómo era Paritilla hace unos 50 años atrás? Bueno, había de todo un poquitito, pero se vivía muy feliz, digo yo. Usted sabe que por lo menos la fruta no había que comprarla, que era lo que más comíamos, ahora es el jugo, ¿no? El que ya la refri. Allá no, y por todos lados, pues le pasábamos, estaba la pipa, que estaba el guineo, que coge esto, y bañándonos en el río, y montando caballos. Así era la vida de nosotros, la niñez pues, para entretenernos. Claro que sí. ¿Pudo estudiar usted? ¿Logró estudiar? Un bachiller, bachiller en comercio. Viajaba todos los días para aquí, para Tejada Roca, en las tablas, y sacamos el sexto año en comercio. No continué estudiando, porque me ha gustado mucho la vida del campo, y bueno, quizás fue parte, no sé qué, entonces mi papá se dedicaba a la ganadería, él administraba lo que eran las fincas de mi abuela, y todos estaban en Panamá, y ya yo me quedé trabajando con ellos ahí también, y fui adquiriendo lo mío también. Mire, si hay algo que yo he podido ver en la... ver, ver pues en la vida, es que el estudio es importante, sí. ¿Es determinante? Para nada. Dos carros en su estacionamiento, una casa estilo campestre, muy bonita, grande, y en la tabla, y no estudió, entonces, ¿cuál es el problema? Así dicen muchos, sí. Al final, al final tiene que ver mucho es con la dedicación. Usted puede tener todos los estudios del mundo y ser ambicioso, y no tiene ningún real cuando es viejo. O puede ser una persona trabajadora y ordenada, y lograr poder tener un retiro muy cómodo, como lo tiene usted, así que eso es... Gracias a Dios logramos, yo pagué un seguro y ya me jubilé. No es una cosa tan jugosa, pero una gutera es una gutera. Claro que sí. Yo he estado permanente y siempre he sido independiente. Yo hice de todo, estoy en mi pequeña porqueriza, en mi propio ganado, y no he dejado de vez en cuando, cuando hay un negocio que sale, ahí estamos, ¿me entiendes? De todo un poquitito, ¿me entiendes? Y uno así no pasa tanto trabajo tampoco. École, sí me mito. Que le iba a preguntar, Paritilla, Paritilla, yo Paritilla he entrado tal vez unas dos veces, una vez fui a una fiesta de un baile de Osvaldo, San José, esto por acá es puro artista, me imagino que era vecino de... Bueno, una pregunta, don Osvaldo estuvo en Panamá o... Él se crió en Paritilla. Él se crió en Paritilla. Los papás eran de Paritilla y él se crió ahí y ya migró a la capital, yo creo que ya para la secundaria, creo que fue así, y se fueron del todo. Ok, pero, o sea, si lo pudo ver, pudo... Sí, como no, yo llegué a verlo por ahí, a él le gustaba mucho chalanear caballo para fiesta, montaba, estaba gordito, pero siempre por ahí, y ya después viajaban para la fiesta acá, él siempre venía y hasta que se erradicó del todo allá en Panamá. Perfecto, perfecto. De esa juventud suya, que me imagino que era bastante difícil, ¿verdad? Sí, sí. Había que madrugar a papas y a mamas, ¿verdad? Sí, sí, correcto. Había que empujar la carreta, ¿verdad? Sí, sí, correcto. De esa vida, a entrar al mundo de la décima como cantador que es, ¿cómo fue ese paso? Bueno. ¿A quién escuchaba usted que usted diría, oh, ese es mi cantante, yo quiero ser como... ¿Por qué uno de chiquillo siempre es así? Oh, yo quiero, por lo menos, me da risa que los niños quieren ser bomberos porque en la televisión vieron al bombero y quieren ser bomberos. O sea, uno siempre busca, siempre un ideal, ¿no? Sí. A seguir. ¿Cuál era el suyo? Bueno. Bueno, para saltar a la cuestión de la décima, voy a decirle algo. Yo siempre desde niño, porque mi papá cantaba la décima, cuando íbamos para la finca, es esa cuestión y todo, y yo escuchándole, me gustaba oírlo y todo, pero yo siempre estaba, me gustaba el acordeón. Yo quería el acordeón y no se me permitió, dice, mamá, yo le regalo un acordeón el día que usted saca siquiera un sexto año. Así lo hizo. A los 18 años me daban acordeón. Pero ya yo estaba bastante, como, con mucho entretenimiento en otras actividades y cuestiones, el trabajo aquí, el trabajo allá, esto. Las cervezas y las mujeres, eso es lo que nos dañan. No, no, trabajando también, trabajando. Yo era el único barón en la casa. Así que yo, yo era, así que mi papá lo esperaba allá acá. Y me gustaba eso, ¿no? Que atendiendo ganado, que puerco, y de chivo, ya de todo, había carnero, había pato, había, con otras cosas, bueno. Me dan el acordeón y yo empiezo el acordeón y cuestiones. Bueno, no tuve maestro, pero empíricamente iba avanzando y aprendíme un poquito, ya yo remudaba de cuestiones. Tenía mis tres primeros integrantes, tumba, churuca y guarache, cuestiones. Y estaba practicando con los muchachos un día para que vean cómo vienen las cosas, los pasos, ¿no? Por eso soy cantor, digo yo, porque si yo hubiese seguido en ver el acordeón, me quedo así. Entonces, de nacimiento yo tenía un problemito, un problemito en el corazón. Y los médicos habían dicho, usted hay que operarlo cuando ya avance de edad. No le hice caso a eso y un día estaba yo en una práctica con el acordeón y todo, a los 23 años. Y yo me sentí una cuestión rara en el acordeón. Bueno, suspendimos todo. Si otro día me vienen de un cardiólogo acá, una cuestión, un médico me dice, tú sabes que tú te tienes que operar el corazón, me la digo, sí. Dice, bueno, ¿y qué estás esperando? Si no, no vas a durar nada. O sea, el hijo me dijo, empacame para Panamá, saca cita al año, me operaron el corazón. Cuchillo. Cuando me hacían la operación, corazón abierto y todo, yo quedé bien, pues, bueno, tranquilo. Abandoné el acordeón. No sé qué pasó, abandoné el acordeón y todo, bueno. Andaba por ahí, volví a las faenas diarias y todo. Un día yo voy por un camino, cantando una décima así, me gustaba, como usted dice, bueno, yo empecé escuchando mis pasos, porque papá tenía su gracia, cantaba y todo. Pero nunca subí a una tarima, entonces estaba muy, me gustaba mucho escuchar unas décimas, Bolívar Barrio, Agustín Rodríguez, Miguel Villarreal, esa gente. Me aprendo una décima buena y voy por un camino, salomando, cantando. Yo no sabía quién me estaba escuchando. En la noche, un señor, él es Sianpinito, se llamaba Gripino, ya murió. él me dice en la noche, oye, tú eras el que ibas cantando por allá, por el camino, digo, ah, usted me estaba escuchando, dice siempre, me dice, oiga, usted va a tener que ir a cantar conmigo, mire. ¿Qué edad tenía, 23? No, no, eso fue después ya de la operación, a mí me operaron en el año 85, a los 25 años de edad me operaron, y ya como a los 2, 3 años, fue que fui empezando la cuestión, o sea, yo tenía creo que 28, 29 años. Rayando los 30, pues. Rayando casi los 30, arranca, y él me invita a una cantadera, y fuimos. Si no me equivoco, creo que fue Kiko Rodríguez, Miguelito Cano, que estaban cantando en Pocris, y ya de parte de las 7 de la noche, por ahí la edad, dice, démele chance a este muchacho, y me subieron a la carima, la gente asombrado, y este hombre, pues, ¿dónde estaba? ¿dónde estaba metido? ¿Dónde estaba metido? Ese señor formaba parte del Comité de Salud de Paritilla, dice, nosotros vamos a hacer una fiesta para el Comité, y usted va a cantar, le vamos, yo no estoy preparado para eso. No se sabía verse nada. José Miguel de quien se dice, vamos a buscarle un cantor bueno, buscaron a Miguelito Cano, él no podía, fuimos de Abelino, Abelino se aceptó, hicimos la cantadera, Abelino se aportó, un caballero siempre, por favor, cantó muy bien, y no fue bien, si nos hubiera una muchacha ahí, para los viales, ya va y nada, pero bueno, ahí sacamos el corte, y así empezamos. ¿Cómo andaba preparado usted para responder? Porque al final, por mucho verso que tenga uno, uno siempre necesita la herramienta de la improvisación. ¿Usted sabía que podía improvisar? ¿Usted sabía que podía improvisar? ¿Cómo hizo? Ya yo hacía mis pequeños pininos, yo practicaba mis poquititos, porque yo estaba viendo que se estaba poniendo en fuerza, la improvisación, estaba haciendo mucha gente nueva que improvisaba, y yo digo, para salir tengo que prepararme de alguna forma, y me estaban tirando a la gente buena. ¿Le pagaron por eso? Me imagino. El primer día, sí, ¿cuánto le pagaron? El hombre me ofreció 60 dólares. 60 dólares. Y la primera vez. Encantado de la vida, usted me imagina, ¿no? No, sí, cómo no, y yo les dije que no, porque el Comité de Salud, y que ya que se nos, usted hizo su buen trabajo, y mire que el otro cantor está cobrando no sé cuánto, y bueno, pues los acepté, y de ahí fuimos arrancando. Muy bien. ¿Cómo fue esa evolución entonces, desde esa primera vez con un Miguel, con un Abelino Montenegro, contra quienes se enfrentó, cómo fue creciendo usted en el mundo de la décima, con qué exponentes grandes, por decirlo así, cantó? Bueno, lo que me fue abriendo más caminos, fueron los concursos, a mí me gustaba el concurso, era difícil, pero a mí me gustaba, poder presentarme, y entonces fue, ese, el primero, verdad, de los más grandes que participé, fue el de la cerveza Cristal, Panamá, aquí en el Royal Gin, eso fue en fiesta de Santa Libra, la fiesta de julio, y había buenos participantes, a nivel nacional y todo, y me gané, no nos dieron medalla, nos dieron, fue 300 dólares de premio, y yo me lo gané, ahí fue donde ya la gente fue, creyendo más en mí, y me salieron fechitas, y ya nos fuimos entonando, y me fueron buscando con cantores buenos, y yo preparándome, porque ahí se le fui metiendo, lo que me dijo, si usted pudiese, decir, su mejor arma, arriba de una tarima, de las que yo le voy a mencionar, cual dijera que es, Saloma, voz, improvisación, o verso aprendido, cual diría usted, que es su mejor herramienta, para pelear arriba de una tarima, bueno, don Oso, hay dos cosas que he mencionado grandes, que son, no se puede, atenerse a ser cantor, nada más por Saloma, hay que agarrarse de, hay que aprender mucho, hay que aprender, tener muchos temas, yo lo, yo lo digo porque, yo tengo muchos fanáticos, que dicen, yo voy a tu cantadera, por los temas que tú tienes, otros dicen, voy por tu Saloma, y te escucho y todo, pero, yo diría que, lo mejor que hay que hacer, es prepararse, aprender, aprender, aprender buenos temas, logró cantar con, no sé, con un Bolívar Barrio, si, podemos llegar ya al caso, cuando de la medalla de Panamá, ah, si, si, por favor, cuente primero, medallista, si, si, porque, porque, yo salté de ahí, de, ya en el noventa y, noventa y, en el noventa y dos me ganó, o sea, yo estaba, yo estaba, no recuerdo en que lugar era, aquí en las tablas, y me encuentra el licenciado Felipe Cano, oye César, mira que, te iba a decir algo, tú no vas nada para Panamá, al concurso, digo, concurso de qué, yo no me he enterado, dice, ¿cómo que no te han llamado? digo, no, la última eliminatoria es en Santo Domingo, tal día, digo, ¿cómo va a ser? dice, sí, y casualmente, yo ese día antes había llegado, que andaba con Chichito Barahona, cantando en Chiriquí, me había llevado a una cantadera, de un compadre de él allá, y yo había llegado ese día antes, andaba, me había refriado mucha agua, por ahí, él me dice, tal día es la última eliminatoria en Santo Domingo, quiero que vayas, digo, ¿cómo no? oiga, fui a sí mismo, quedé yo representando la provincia de Los Santos, Panamá, cuando se llegó el certamen, que fue en diciembre, que por ahí está, le puedo mostrar, la foto, la foto, en el Cosita Buena, se llegó la hora, anécdota, y lo que tapa el micho, no se lo come el perro, cuando yo llegué allá, esto, me dijeron, usted, viene de donde yo, la provincia de Los Santos, César Jiménez, y me miraron de arriba abajo, dice, usted no puede participar, ¿por qué? la humanidad complacida, llena de amor agasaja, a la gente que trabaja, para ganarse la vida.